Declarar una prórroga indefinida del paro nacional No un paro de 24 horas, ni de 48 horas, sino un paro general indefinido El próximo paso es que el presidente de la república renuncie Hoy comienza la batalla final La gente que supuestamente va a defender el proceso es una gente pagada Para que nos devuelvan el nombre de República de Venezuela Que el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos Estas púlmulas presentes en el mismo invento que le aplicaron a Salvador Allende Todo sigue según lo planeado ¡Fuera, Fio! ¡Fuera, Fio! ¡�amos el palismo llorando a evaluated! ¡Aun era mucho más grande, wondered a su Sú satisfaction in here! ¡Aun era mucho más grande desafío, para que vaya junto a este mundo! ¡Aun era mucho más grande! Señor Ortega, es una irresponsabilidad que usted esté convocando a sus televisores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en sus televisores y que miles de personas... La vemos el ensayo, adelante vicealmirante Para este momento, más seis muertos y decenas de heridos en Caracas está pretendiendo utilizar unidades de nuestro glorioso ejército para reprimir la marcha cívica que se está llevando a cabo Ustedes van a insistir en llegar hasta Miraflores, fecha esta situación Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la avenida Bolívar Y el pueblo pide que vamos a Miraflores Esta es una marcha pacífica ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!